Para la premiación Y ya jugamos el último minuto El minuto 45 del segundo tiempo Que es el tiempo de Tejadas Forever Se nos termina el partido No hemos visto el señalamiento de lo que se va a agregar A ver si Chico nos confirma La pelea ahí, Selvin Guevara Yaudel anticipa Muy bien Maylor Núñez y la despeja Pedían ahí una infracción y finalmente La marca el árbitro, es falta Tres minutos Mauricio Tres minutos se va a agregar Perfecto Chico, gracias, tres minutos entonces Y gracias a nuestra unidad móvil Sucrol, que no te falte concentración Toma, Sucrol Vamos con el tiro libre Tiro libre de Banco Azteca Envía y recibe tus remesas por Banco Azteca La manda larga Yo no sé, me gustaría consultar Con los historiadores Si es la primera vez que Olimpia se va a coronar campeón Con este uniforme, con esta combinación De calzoneta azul y camiseta blanca Digo para eso Bueno, habría que consultar Sí, ahí lo vamos a ver igual Amarilla para Solano Por cometer esa falta El Olimpia se queda con el título Ganando el Global Tres a cero Vemos la acción anterior Cortesía de Casa De Gobierno Sí, lo levantaron a Chirino Así como que Y todavía le manda el pelotazo Se lo mandó suavecito Pero así como cariñito Bienvenido de vuelta al fútbol, muchacho Ya día no te miraba Bueno Algo así Ya día no te miraba Repetición Casa Presidencial Bueno, vamos a ver el tiro libre Que se está cobrando Olimpia tiene la pelota Se está terminando el duelo El Olimpia se va a coronar campeón Chirinos Ahí fracción Ya no cuenta Hubo una Mano Sí, le están mostrando mano Sí, eso parece Sí, eso es lo que parece que está mostrando Porque de acá el control parece espectacular El Olimpia levantará la copa número 32 Lo está haciendo luego de un torneo Un excelente torneo Luego que Lo que decíamos Tuvo un único tropiezo En este estadio Que no le permitió Quedarse con la final de grupos Pero el equipo recompone Y finalmente Aquí está El profe Pedro Troglio Va a levantar por segunda vez un trofeo El Olimpia se coronará como bicampeón Y también recuperando a varios jugadores también Que no habían tenido participación Hoy por hoy el Olimpia En efecto Terminó el partido El Olimpia puede empezar a celebrar Es el campeón del fútbol hondureño Otra vez Treinta y dos veces El Olimpia ha gritado campeón Hoy la número treinta y dos Los merengues Se coronan campeones Así que a celebrarlo Merecido título Jugaron un gran torneo Tuvieron una carga de partidos fuerte Tuvieron viajes Y en el momento que tuvieron que recomponer Recompusieron Y son campeones Con toda justicia Para el maratón Lo que decíamos Ha sido un buen torneo Claro lo que se quiere es ser campeón Pero solo uno puede ser campeón Pero lograste objetivos Exacto Lograste clasificar a la Champions Jugaste partido bravo Tuviste que jugarlos en Tegucigal Aprendiste Para mí aprendió Y avanzaste Exacto Acá hay un detalle Por destacar de este Olimpia Hoy por hoy También de maratón Que está rotando su plantel Tiene un plantel joven también Que va en crecimiento Y que esto le ha generado Muchas experiencias Hasta Maitán Hasta Garrido también Celebrando con Los jugadores ahí De sus compañeros Destacar el gol De Arboleda Cabezazo de muy buena factura También Por potencia Arriba le gana Bonita parte Me gusta esa parte Me gusta mucho Esa parte es bonita Porque también sabemos todos Que Arriaga es un jugador Experimental Sabemos que lo da todo Y... Me refiero que Patón llegue Llega el rival Y lo brase Y lo consuele Y lo anime Por eso Por eso Porque es un jugador Que se entrega Por ahí Y vi a Juan Carlos Espinoza También Con una gorrita ahí Que por esa razón No se alcanza A distinción No se alcanza Toda la camisa La tenía guardadita No se acaso No salía Saca Claro Esas están guardaditas Para prepararnos Campeones los ambos Felicidades A toda la afición Merengue En todo el país Y fuera del país Felicidades Te voy a decir así Que el que le evitó Que fuera campeonísimo El maratón Quitándole La final Si no se hubiera quitado Esa final Justin Bueno Un partido histórico Otro campeonato Pero con otra camisa Sí La verdad Que primero La gloria y la honra Es para Dios ¿Verdad? Porque A veces En las adversidades Por ahí nadie sabe Lo que nosotros Como futbolistas Pasamos Dejamos nuestra familia Por mucho tiempo Pero creo que hoy Somos juntos campeones Creo que Todo el campeonato Hicimos un lindo trabajo Gracias a Dios Fuimos Conseguir el título Que la verdad Lo queríamos Creo que nos lo merecíamos Medicarle tres triunfos A mi esposa A mis amigos A la gente de mi pueblo ¿Verdad? Embagador Chocó Y a toda la gente Que siempre está apoyando Un gran partido Pero sobre todo En el momento justo Así Van a la oración En estos momentos Los muchachos Cuando todo el equipo El plantel de la Olimpia Vamos a aprovechar Aquí nadie figura Hermano Aquí la figura Es el equipo Aquí te lo felicito A todos hermano Dale carajo Dale carajo Dale carajo Dale carajo Dale carajo Dale carajo Padre celestial Venimos ante tu presencia En esta hora Honrando y glorificando Tu nombre Padre santo Porque tu has prometido Y lo has cumplido Padre Gracias te damos Porque nos has dado Este nuevo título Padre celestial Gracias te damos Por nuestra familia Porque tu en los momentos Difíciles Siempre estuviste Apoyándonos Amado Dios Tu nunca abandonas A tu pueblo Amado Dios Gracias te damos Por esta victoria Padre Ahora te pedimos Padre Que seas tu canguardo En nuestro regreso A casa Padre Que antes se cancele Todos nosotros En nuestro camino Padre celestial Te dedicamos Este chupo En el momento Que se está haciendo La oración También está el profesor Pedro Troglio Por este sector Vamos a escuchar La reacción Del profesor Y también Alba David Contiendo una promesa También David Flores Hizo media campaña Bueno Cuando sale una oración Del alma Y en esta circunstancia Cuando todos Hemos pasado Un momento difícil Es importante Tener esa comunicación Si la verdad Que anoche Nos reunimos Antes del partido Y le prometimos A Dios Que yo primero Si nos daba el título Hoy Vamos a dedicarle Este chupo a él La mitad de la cancha A los compañeros Que se han lesionado Y que hoy no pudieron Estar acá acompañándonos A Jorge A Carlito Y a toda la gente Que hace parte de esto La verdad que para nosotros Es un orgullo Poder haber salido campeón Hoy Creo que Nos lo merecíamos Fuimos el mejor equipo Durante todo el torneo La verdad que la gloria Y la honra para Dios Muchísimas gracias Voy a aprovechar Para continuar con David David Que seas uno de tus mejores torneos Y ahora levantas la traición Primeramente Buenas tardes Honra y gloria para Dios Acar agradecido con él Por la oportunidad Que pueda ser un buen torneo Pues creo que No solo yo en lo personal Sino todo el equipo Por eso se logró el título Que era lo que andamos buscando A ver que pasa En los próximos días Mañana salen para Costa Rica Se te vence el contrato Y a ver que pasa Bueno estamos tranquilos Esperamos primeramente en Dios Pues primero Hay que celebrar Hay que disfrutar Esto es lindo La gloria es para Dios Vuelvo y repito Sin él esto no fuera Ha sido posible Ahora bueno A disfrutar Y luego a lo que se viene A lo que mañana Muchísimas gracias Eddie bueno Al final costó tomar esa titularidad Y en 6, 7 partidos Resolviste un campeonato Y se dieron loco Gloria sea para Dios chicos Dios es bueno Dios es justo Al principio me costó Incorporarme al equipo Fue difícil Pero la gloria sea para Dios Yo creo que hicimos Un buen trabajo Y hay que felicitar Al cuerpo técnico A la directiva A cada uno de los compañeros Porque se luchó hasta el final Por esta 32 Y gracias a Dios Se consiguió Ante un rival digno Como maratón Te diste muy bien Al final con Pedro Sí, sí Con Jerry tenemos una relación Muy buena dentro del campo Y fuera también Y en el campo Nos tratamos de hablar bastante Así que Contento Y ahora hay que disfrutar Muchísimas gracias Voy a aprovechar Para platicar con Pedro Le voy a quitar Profe Con mucho sentimiento Un gran esfuerzo Ha sido un año extraordinario Para un grupo Para una familia Como es el equipo Sí, ha sido un año impresionante La verdad Para destacar A los de estos jugadores De los esfuerzos Que han hecho Jugando cada tres días Todos los partidos Mil clásicos Mil de clasificaciones No les importó nada Nos ponían a cualquier horario Y jugaban Son unos fenómenos Y se lo tienen Más que merecido Bueno, hoy ¿Cuándo se va a celebrar? ¿Se disfruta? ¿Pero mañana agarrar el pueblo? Mañana pensar en lo que viene Mañana pensar en 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 alajualense Pero bueno Ahora vamos a disfrutar Unas horas Con la familia Para mañana Ya irnos a Costa Rica ¿Qué es lo que más le ha gustado De este campeonato Y de este Que hemos sido Un equipo serio Callado Ubicado Respetuoso Que hemos jugado Cada tres días No hemos dicho nada Hemos jugado Y hemos conseguido Lo que hemos conseguido Así que Es mérito de todos De la dirigencia Jugadores La gente El hincha El hincha fiel Que siempre nos acompaña Tenemos una ventaja Tener un plantelón Como este también Sí Porque se sabe también manejarlo A los buenos planteles Y después también Lógicamente Ganan Porque juegan bien Además ganan Porque tienen mucho esfuerzo Y no negocian Nunca el esfuerzo Una competencia interna Terrible Pero muy sana Y muy de todos Por eso este campeonato Para todos ellos Nadie renegó En ningún momento Por no ser titular Compitieron Y habrá habido Algunos que estaban tristes Pero siempre se casaron La boca Y pusieron lo mejor De cada uno Así que No Y es la única manera De llegar a lo que se ha llegado Felicidades por la 32 Gracias muchachos Bueno Germán Te quito un minuto Tengo que hablar con vos Porque Fue un año difícil Te tocó aguantar Te tragaste el castigo Pero ya este es Los partidos más importantes Es una cosa que siempre Hay que corregir Y pues Lastimosamente me equivoqué Pero esto no es como comienza Es como termina Y gracias a Dios Terminé bien Y pues Ahora pensar El miércoles en la lajuela Y pues El jueves Se decide En esos días Si me quedo O O me voy Solo Solo Dios sabe Y pues La decisión de la directiva Y pues El jueves se arregla todo eso Y primero Dios Sigue en el equipo Si no hay nada En el extranjero ¿Lograste jugar Los partidos más importantes A resolver? Si Agradecido con el profe Y con Dios primero Y Pues la verdad Con alguien De Gran Motagua Es periodista De Estados Unidos Eduardo Solano Se llama Solo le dije en guayo Agradecido con él Porque Ha estado en las buenas Y en las malas Igual que mi familia Y pues Para mi abuelita Que Que se recuperó Bastante Y Siempre van a ser los títulos Para ella Y para mi familia Y pues Agradecido Con esta persona Que te digo Que estuve en la buena Y en la mala Aconsejándome A pesar de mi error Y pues Me levanté Y aquí estoy Y gracias a todos Gracias a la hinchada Por siempre quererme Y pues Por confiar En mí Gracias Eri Bueno Voy a aprovechar Porque Un gran torneo Una gran competencia Con Harold Y al final Esa lealtad Creo que es muy importante Para llegar hasta acá Si creo que en Olimpia Siempre hay una exigencia Siempre hay una competencia Leal Y creo que eso siempre Se ayuda a mejorar Como favor también Porque se está entrenando Fuerte Todos los días Compitiendo con los mejores Se ayuda a mejorar Se ayuda a estar atento A no aflojar nunca Bueno Aquí a celebrar ahorita Pero ya pensar en la liga A partir de mañana Si hoy celebraremos Ya mañana Viajamos a Costa Rica Sabemos que tenemos Un partido de semifinal También queremos ir a ganar Queremos pasar Y Y A enfocarnos en eso también Bueno es una calle Un pasaje Alguien va a ponerle tu nombre Allá en las islas Para poder resaltarse Porque la gente Estamos pegada Si allá Mi gente siempre me apoya allá No Soy un orgullo De ser de ahí Amo mi isla Lastimosamente Ahorita no puedo ir Porque tenemos que ir allá Pero sabemos que Este ha sido un año atípico Ha sido un torneo diferente Y pues Lo importante es que tenemos trabajo Y estamos aquí con salud Bueno felicidad Muchas gracias Bueno eso es parte De lo que se está viviendo Y de todo lo que se está sucediendo En el terreno del juego Compañeros Vuelvo con ustedes Muchas gracias Chico Y nos quedamos acá La afición de Olimpia Seguramente disfrutando De estos momentos Los jugadores del maratón Los vemos Se han quedado ahí En el campo Para la ceremonia Eso nos gusta también Es lo Lo correcto Si Deben Que se queden Y reciban Su medalla De subcampeonato Porque Lo que decíamos Solo uno puede ser campeón Solo uno puede ganar Le tocó al Olimpia Fue mejor Olimpia Hizo un gran torneo Ganó los partidos claves Ganó las series claves A dos grandes Como el Motagua Y como el Maratón Y ahora celebra Su trofeo Número Treinta y dos Felicidades A la afición merengue Y por supuesto Extensiva la felicitación A la junta directiva Del equipo Olimpia Correcto Que hace su trabajo Hace su esfuerzo Y si quiero aprovechar Para decirle A todas las directivas De los clubes de liga Si necesitamos Que se sienten Y que platiquen Como verdaderos Caballeros que son Apostemos por el fair play Pero de verdad En todo sentido Porque les cuento algo Eduardo es exjugador Y les va a decir Al futbolista Esos líos Fuera de la cancha A los jugadores Lo que les gusta Es pelear en el campo Y contar en el campo Contame chicos Si estoy con Rolling Peña Bueno Rolling Hoy Todo el plantel Se ha quedado Para esperar Orgullosamente También su medalla Por un gran torneo Que ha hecho maratón Yo creo que también Eso es parte De la caballerosidad También que se debe Bueno felicitar al plantel Felicitar a los jugadores Hoy se entregaron Lucharon Intentaron Pero lamentablemente No nos alcanzó Así que es un enorme Esfuerzo De los jugadores Por otro lado Debemos de reconocer Que Olimpia no superó Lo más importante Es que no hubieron Incidencias arbitrales Y al final Olimpia es un Es un justo Campeón del fútbol Hondureño Bueno aquí Yo creo que El hecho de El ambiente Todo lo que ha sucedido Incluso hasta el clima Se prestó para hacer Un gran espectáculo La verdad que si Fue un juego Muy disfrutado Muy reñido Nosotros obviamente Muy tristes Porque queríamos Alcanzar la décima Pero reitero Yo creo que El esfuerzo De cada jugador Intentaron Buscaron Hacerle daño A la Olimpia Lamentablemente No nos alcanzó Y al final Perdemos una final Que la estábamos anhelando Pero bueno Yo creo que Nos va a quedar Prepararnos Y esperar el próximo torneo Para lograr la décima Muy poco tiempo Para poder Ya volver a los entrenamientos Lamentablemente Con el dolor De haber perdido la final Pero En esto Hay que seguir trabajando Hay que continuar Hay que pensar En el nuevo torneo Que inicia el 16 de febrero Estamos clasificados Para un torneo internacional En términos generales Fue un grupo De jugadores muy jóvenes Donde Muchos por primera vez Jugaban una final Hasta un equipo Con una gran plantilla No supera Así que A pensar en el futuro El futuro Es cercano A seguir Trabajando Luchando Para lograr Más popas Para el club ¿Cuándo arranca La preciprojada Marantú? Bueno Yo creo que Vamos a descansar Una semana Y trabajamos Con los jóvenes Para prepararnos Para el próximo Inicio del torneo Muchísimas gracias Rolín Peña Bueno Aquí está todo el plantel Mauricio Esperando Tranquilamente También Y hacerle el pasivo A la olimpia Voy con ustedes Sí Me parece muy bien Esa es una costumbre Que debemos establecer Antes de pasar Con Carlos Gris De nuevo Solo quiero recordarles Nuestro agradecimiento A nuestros patrocinadores Por cortesía De Bacadol C Protéjase Y mejore sus defensas Con el nuevo Bacadol C Masticable Mastique dos tabletas De fresa o naranja Al día No se confíe Mejore sus defensas Al máximo Con Bacadol C Y también También estamos Por una cortesía De Boxy Qué mejor manera De disfrutar Un partido Que con Boxy Pedí tu comida preferida Con nosotros Y disfrútalo Este día domingo Ha ganado el león Felicidades a los leones Por el título Descarga Boxy En App Store O Google Play Y también Por cortesía De Mentolina Las pastillas Mentolina Matan el 99.99% De los virus y bacterias En la boca y garganta Nosotros Antes de entrar A la transmisión La pastillita De Mentolina Para refrescar Y mantener Nuestra garganta Nítida Pastillas Mentolina Para cuidar Para cuidar Su garganta Carlos Gris Ha sido un torneo Complejo Un torneo Con un reto Muy grande Para todos los equipos Para los árbitros Para los directivos Y se concluye Gracias a Dios De buena manera Coronando un campeón En la apertura Y con expectativas Para el nuevo Torneo Que arrancará A mediados de febrero Carlos Si Mauricio Gracias a Dios Que se pudo Completar Con éxito Este campeonato Del fútbol Hondureño Era un panorama Sumamente difícil Pero Todos se han esforzado Y de esta manera Se concluye De una forma Con gran éxito La felicitación Para el Olimpia Eso de ganar Dos temporadas consecutivas No es fácil En el fútbol No es fácil Por eso hay que Reconocer el esfuerzo De los directivos También el análisis De los directores Técnicos El señor Pedro Troño Con todos sus colaboradores De armar Un gran plantel De saber seleccionar Quienes van a defender Quienes van a atacar Y tener un plantel Amplio Y por supuesto Reconocer el esfuerzo De los jugadores Porque Se gana un campeonato Pero ganar El siguiente Es de mantener Siempre una Gran concentración Una gran ambición Un deseo De seguir ganando Y eso es Ventajoso Tener un equipo Porque hace Que toda la liga Todos compitan Para derrotar A alguien Que está haciendo Muy bien El trabajo Como es el Olimpia Merecido Campeón El Olimpia Sí Coincidimos Definitivamente Coincidimos Amícar Burgos Me gustaría escucharlo Impecable El trabajo De Héctor Rodríguez Prácticamente Es un manejo Pero muy bueno De partido Mientras vemos El gol De Justin Arboleda Que le dio Olimpia El triunfo De 1-0 Global 3-0 Hay que destacar Esa gran labor De Héctor Rodríguez Amícar Sí compañeros Sí compañeros Amigos televidentes La verdad Es que se cumplió De buena manera No perfecto Porque no lo vamos A encontrar En ninguna parte Del mundo Pero sí Un árbitro Que a pesar De no tener Ese gafete Internacional Pero no necesariamente Es un gafete El que hace La capacidad Sino que es La misma persona Justo Lógico Con sus demás Compañeros Hicieron un trabajo Que llenó Las expectativas Un trabajo En el cual No los absorbió El ambiente Previo Ni mucho menos Sino que fueron En la dedicación Pero como le decíamos En un comentario Previo En que Elemento esencial Dentro de las dificultades Que se califican Los trabajos Está en buen Comportamiento De los jugadores Porque son ellos Los que hacen El espectáculo Es el comportamiento De ellos Lo que hacen También A que el árbitro Pues no vaya Teniendo problemas Porque el árbitro Solo va Como dice Sancionando Las acciones Que la regla Le dice Que debe De calificar Y decidir Y en ese caso Pues si hubieron Algunas situaciones Detalles En la calificación Pero No son aquellas Que van a hacer La diferencia En decir Que esto fue Malo Por esto O por lo otro Yo digo Que en un sentido General A pesar de ser Una finalísima Donde un segundo juego No tiene un tercer juego Lo supo Manejarlo Supo controlarlo Supo dirigir Tuvo el arbitraje Preventivo Se vio Lo que los jugadores Tenían la seguridad De quienes Estaban dirigiendo Y en ese caso Al final Se concluye Yo quiero recalcar Aquí Aprovechar la situación De un asistente Que se retira Que es el caso De Rolando Vega Un asistente Que Al lugar Dentro del arbitraje Nacional Andará Con sus Veinte Veinticinco años De estar Del gremio Trabajando Y hoy Decide Retirarse De una final Va a ser De una excelente manera Demostrando su capacidad Ayudando Y colaborando Para un espectáculo Que todo Creo que todo el país Lo ha disfrutado No importa que No haya sido El ganador Así es Al final Díjese que al final Bueno Nueve tarjetas amarillas Dos más En la primera final Pero no se indica Que este juego Fue violento Fue fructo De acuerdo De acuerdo Amílcar De acuerdo Buen punto Está comenzando ya El acto Oficial Las autoridades De la liga Que están ingresando También Patrocinadores Ahí vemos Al presidente De la liga El licenciado Wilfredo Guzmán Que debo decirlo Porque lo ha sufrido Lo ha sufrido Desde que Se comenzaba a hablar Eduardo Sobre Si se jugaba O no el torneo Como hacerlo Había Muchas dificultades No siempre estuvimos De acuerdo en todo Pero en general Lo que si vamos a reconocerle Al licenciado Guzmán Es Un interés genuino Para que el torneo Pudiera disputarse Para que se realizara Y se llevó En buena Exactamente Que pudiera realizarse No fue una gestión fácil Y era difícil Quedar bien con todo Realmente Y si hubo muchas críticas Pero al final Debemos evaluar El resultado Definitivo En este caso De este torneo Se logró Completar Se logró terminar Se lograron Se superaron Todo tipo de retos Y bueno Vemos ahí Vemos ahí la prevención Primero para autoridades Comisarios Que estuvieron en el partido También hicieron Una gran labor Porque en este torneo Eduardo Y amable Este el evidente Sí, Calo Gris No solo era el comisario No solo era el comisario Había un comisario De bioseguridad Correcto Correcto Que se encargaba Que se encargaba de observar Diversos aspectos Ahora se va a proceder A que el maratón Pueda ingresar Van los árbitros Primero Perdón Van los árbitros A recibir Su medalla Pero le va a hacer La valla Olimpia A maratón Para que No, eso no lo sabemos Primero va a ingresar Maratón Sí, pero por eso Por eso es que Sería Sería La verdad que sería No, si lo va a hacer Sería Ahí está el saludo De la terna arbitral Se llevan su medalla Y Repito Melvin Matamoro Que fue cuarto árbitro Hubieron situaciones afuera Que el cuarto árbitro Participó Y fueron buenas Todos lo manejaron bien Mira Nada de lo que sucedió No es habitual Los gritos desde las bancas Lo que hacen los técnicos Eso Todo fue habitual Lo que pasa es que Ahora sin público Ahora todos lo escuchan Clarito 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 Se escucha Regales Centrales Bocales Ahí está Y mira Fíjate que Mira lo que está haciendo Olimpia En estos momentos Olimpia le va a hacer Le va a hacer El pasivo a Maratón Yo creo que Esto es lo que más voy a destacar De la final Lo que te decía De los jugadores ¿Sabes qué quieren los jugadores? Eso En el campo Los jugadores de Olimpia Ahí mira Están esperando Y aplaudiendo A los subcampeones Espectacular Estampa Espectacular Exactamente Buenísimo Buenísimo Habla de fraternidad Amistad Eso 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 es fútbol Señores Habla de compañerismo Eso es liga Eso debe ser el fútbol Se pelea en la cancha El mejor rival gana Y me gustó ese gesto Muy deportivo Primero de Maratón Que se queda Con respeto A recibir Su medalla De subcampeón Y luego el gesto Que ha tenido El Olimpia Los jugadores Se movieron Para recibir A los jugadores Bertolagas Y aplaudirlas Ey Me han hecho el día El año Muchachos De los dos equipos Así se Festeja un triunfo Y así se asimila También una derrota Son dos lados diferentes Eduardo Así es Son dos lados diferentes Los gustos No siempre tiene que haber Un ganador Y tiene que haber un perder Tiene que haber un ganador Es así Es una regla Es un torneo Y en la cual Pues se está compitiendo Lo que hay que hacer Es cada uno En su posición El que ganó Prepararse Porque este Que es hoy Segundo Maratón Prepararse Mejorar más Para tratar de ganar El próximo torneo De Liga Está Roling Peña Algunos directivos También Parte del cuerpo técnico John Bolsoaso Que regresó al equipo Es un campeón Lo decía Roling Maratón no tiene mucho tiempo Para descansar Todavía la CONCACAF No ha confirmado Las fechas de la Champions Pero ya posteó El anuncio oficial De los clubes Clasificados Así que hay trabajo Probablemente un par De fichajes Eduardo Reforzar algunos Algunos puntos La medalla Del profesor Parga De los jugadores Que faltan No vimos al profe Pero Jorge Pineda Si pasó Jorge Pineda Y le van a entregar Al capitán Alan Banegas Que si se ha quedado Recibe el trofeo De subcampeón Lo recibe con respeto Y ahora Maratón Se retira Para que Olimpia Haga su ingreso A recibir sus medallas Y el trofeo Y no pasa nada No lo van a alcanzar Y me quedaban miento ¿Estás loco vos? ¿Qué te pasa? Bueno pues ya van 32 Se habían estancado En 30 Pero llegó la 31 Ahora la 32 Flecha Bernández Recibe sus chirinos Importante esto Para algunos jugadores Que no habían tenido La posibilidad de ganar Pues volver Al tema del éxito Eddie Hernández Jugador importante Llévenle la medalla A Carlitos Pineda Y a Y se la van a llevar Llévensela también A Jorge Álvarez Se la van a llevar Es que Carlitos Pineda Posteó un tuit Ey no me van a dejar Sin medalla Y así ganamos Dice ¿Qué se pasa? No, no es cierto Estoy bromeando No es broma Pasa Estoy bromeándome ¿Cómo no le van a llevar? Claro que le van a llevar Medalla hombre Bueno bonita imagen Desde el dron Chico Contanos Mientras vemos A la Olimpia Ahí ya formándose Para recibir No Mauricio Como que las medallas Están contadas hoy No, no Pero van a llegar después O sea Es que las medallas Vienen contaditas hoy No, yo sé Pero va para todos No Recordemos que ahora Por ejemplo Aquí se está quedando Naum Pérez Se está quedando Parte del cuerpo técnico Carlos Luis Mejía Manuel No, no Pero va a haber para todos Pero no hay para todos Es para Chico Recordemos que son 35 Sí, chico Es medalla para todo El plantel inscrito Te lo confirmo Te lo confirmo Te lo confirmo Aunque no Aunque no se entregue aquí Los amigos de Salva Vida Entregarán medalla A todo el plantel inscrito Ok Así que no hay problema Bueno ¿Qué pasó? Espérate Aquí está Naum Naum y parte Mario Bueno Había medalla para todos No había Todo el plantel inscrito Exacto Y después Sí, y después Sí, chico Y después Sí, quedémonos acá Y después Y después Las medallas Serán entregadas Por el patrocinador Todos en el plantel Van a recibir Su medalla Vamos a ver Están esperando Porque van a entregar El trofeo En estos momentos Y el Olimpia Quiere que se incorpore Lo que Sí Quiere que se acerquen Lo que pasa es que Hay un protocolo De biosegur ¿Por qué se están? Ah no Ya los están dejando Entrar Ahí llegan Sí Lo que pasa es que Hicieron una Bueno Vamos a guardar la calma Muchachos Del Olimpia Tranquilos Ya son campeones No pasa nada Es que hay un distanciamiento Ahí por el Por el tema De la posición En la tarina Hay unas marcas Ahí en donde Deben pararse Correcto No sé si tenemos El tron ahí todavía Roger Y podemos observar Que ahí está Mira le marcaron Los puntos En donde deben pararse Para respetar El tema de la distancia De los jugadores Exacto Bueno ya le van a entregar El trofeo Viene el momento culminante Ay Cuidadito No se me emocionen Mucho muchachos Tranquilos Ahí está El momento culminante El presidente de la liga Recibe la copa La copa salva vida La número 32 Que va a recibir Olimpia Salomón Galindo La levanta Salomón Galindo Ya se pone la camiseta Salomón Galindo La va a entregar La va a entregar El secretario de la liga Como representante de Olimpia En la liga Se le entrega al capitán Ever Alvarado Que hoy volvió Después de mucho tiempo Y vamos hacia arriba El momento culminante Una Dos El Olimpia El Olimpia Campeón del mundo Losureño El trofeo Número 32 Y así lo celebran Y así se grita Y así se disfruta A pensar en lo que se viene Para el miércoles El viaje El viaje El viaje Mañana El viaje Mañana Hacia Costa Rica El viaje Juega el miércoles De hecho El miércoles Se juegan Los dos partidos De esta etapa De semifinal Los dos partidos Se juegan El del Olimpia Será estelar El preliminar Será el del Zapri Y luego juega La liga deportiva La violencia Contra Olimpia Que es a un solo partido Un solo partido Acá hay que destacar Que como decía Troglio La elección De todo el plantel Que ha formado parte Porque acá Hay muchos jugadores O sea Ahí ahorita Estamos viendo un grupo Pero se quedaron fuera Varios Que también tuvieron participación Y esto cabe destacar Como decía Troglio Que el apoyo De un grupo De la integridad De un grupo Apoyarse unos a otros No importando Quien está jugando Sino que tratando De hacer bien las cosas Por la institución Sí, así es Carlos Gris Contame Te escucho Bueno Se termina Un campeonato más Este era un campeonato Como lo apuntábamos antes Que era difícil Por todo lo que ha ocurrido En el mundo Por el golpe fuerte A la economía Pero que bien Que al final Se termina Un torneo Completándose En todos los aspectos Y esto es bueno Para nuestro fútbol Que de aquí en adelante En este año 2021 Tiene retos Muy importantes Y por eso es necesario Que los jugadores hondureños De la liga nacional Estén siempre en competencia Siempre activos Tratando de practicar El mejor fútbol Porque se vienen Vamos a ver Si se desarrollan Los Juegos Olímpicos Pero ya a partir De septiembre Es la clasificación A buscar el boleto Al próximo mundial Y por eso es importante Siempre Que la liga De nuestro fútbol Esté siempre En un orden Muy competitivo Y aquí se ha terminado Este campeonato Después de todos Los inconvenientes Introducir nuevas acciones Como es el tema De la bioseguridad Para seguir adelante En un mundo Que todavía no se libra De este top 19 Así que a seguir trabajando Con mucha disciplina Con mucho cuidado Porque en eso Hay que felicitar De que el campeonato Se logró desarrollar Tomando una gran disciplina De parte De todos los protagonistas De todos los que compiten Que asisten a los estadios Que entrenan Que juegan Y eso es importante Así que se concluye Un campeonato Olimpia es bicampeón Y el fútbol continúa Y aquí En todo deporte Pues seguimos adelante Para trabajar De la mejor forma Para todos los televidentes En efecto Nos vamos a quedar Con estas imágenes Y estaremos Con estas imágenes Hasta que ya Olimpia se vaya retirando Queremos Compartirle A toda la afición Merengue La fiesta Que vive su equipo Hoy El club Como les decíamos Más temprano Arreglarse ahorita Me imagino Que van a almorzar En algún lugar Intermedio De la carretera Para llegar A Tegucigalpa Hoy por la noche Tarde noche Y ya no hay tiempo No hay tiempo Ir a la casa A dormir temprano Mira quien va ahí Corriendo El guardameta Que era de maratón Y que pasó a platense Ah Rafa Zunig Rafa Zunig Es uno de los arqueros También es uno de los arqueros De Olimpia Y va Celebrando con todo el grupo Muy bien Así es Es uno de los arqueros De el equipo Merengue Pues ahí sigue Esa celebración Esa vueltita Con el tropeo Con la copa Vimos por cierto Ahí anda Diego Reyes Que anda la protección De la lesión Que lo alejó ya De la parte final Del torneo Y bueno También colegas Que hacen su labor Que lograron hacer su labor Nosotros no tenemos Ningún problema Con colegas de otros canales Que pueden hacer su labor Porque creemos Que el espacio de liga Para estos trabajos Es para todos Y nos alegra realmente Porque la liga Debe proyectarse Lo más que se puede Y aquí con los colegas Nosotros somos amigos Correcto Somos amigos Se compite Igual que el fútbol Competí en el campo Competí cuando te toca Haces tu mejor trabajo Olimpia hizo su mejor trabajo Competió en el campo Ganó los partidos claves Y ganó las series claves Si No ganó la serie Ante maratón Por la final de grupos Pero logró recomponer Y terminó ganando el trofeo Que al final Es lo que crees Esa copa Esa La que tiene en sus manos Este es Josman ¿Verdad? El cipote No Esa es la flecha Ah no Este es Marvin Es cierto Está Milor Y Figueroa Ahí está Portillo Mira el relajador de Portillo Ahí va Él agarró Yo me la llevo Dicen Síganme Vamos ¿Para dónde va Portillo? Quiere más fotos Sí Ahorita todo lo que quieren También es una foto Allí en el campo Y Está Figueroa Ahí al costado También Está Mapu 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 Papuchi Papuchi Elvin Casildo Que se lesionó No logró recuperar La titularidad Porque Leverón Que lo suple Porque la dupla Era él Con Jonathan Paz Leverón lo suple Y empieza a hacer Un gran trabajo Leverón Está Benson ahí Y bueno Van los tres delanteros Los tres goleadores Mira qué foto Por Dios Es clásica La foto La portería En la que marcaste El gol Del triunfo en el partido Sí Pero mira Quienes están ahí Arboleda Benson Mamita querida Diego Reyes Mira Todos sus jugadores Que han Cada equipo Que han marcado Diferencias Sí Bueno Por favor Probablemente Hablando A Anson Natal Arquipinas 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 Y Arquipinas Y Arquipinas De esta calle En la calle Me queda en la calle Que ha metido el César A ver que Con tono De la Leral Tico Bárbaro 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No, la cámara llegó a este torneo, ese es otro elemento, y la que voy a destacar es que y la que voy a decir es que al final se mantiene el parque de cosas así y la que voy a hacer está aquí porque ¡Vamos a salir campeón! 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 ¡Vamos a salir campeón!